Música Esto es el primer paso, tenemos que seguir, continuar con este ejercicio pero hoy empezamos a construir un documento que significará una política de movilidad para la ciudad de Barrancarmeja y un plan de movilidad urbana sostenible que nos permita desde el gobierno trazar las líneas estratégicas, los programas, planes y proyectos Una buena enseñanza de que el tránsito sigue las leyes de la física y las leyes naturales para que el muchacho entienda que no es un capricho del funcionario o sea que es una buena pedagogía Yo creo que hay elementos de la física, como les comenté ayer lo de tiempo de presión y reacción que entiendan el porqué de las normas que no trajen interés esta norma es porque el ser humano consume tiempo en ver y reaccionar y usted cuando maneja un vehículo se demora muchos metros en parar si no conoce un accidente Es bien importante el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos meses del año porque hablar de un pacto significa de un acuerdo y fue un acuerdo que se forjó a conciencia y con los protagonistas pues directamente de los actores viales en sus diversas modalidades Vemos muy positivo en la medida en que llegamos ante una institución que nos escuchó inquietudes y por qué no decirlo quejas que tenemos tanto el comportamiento de la comunidad como el comportamiento de los demás usuarios de la vía como el comportamiento de la autoridad de tránsito Nosotros, nuestro compromiso, el cual hemos firmado hoy es reconocer y saber de que tenemos los mismos derechos e igualdades que las otras personas que aparte de eso vamos a comprometernos a mejorar a tomar el transporte vial a ser respetuosos y obviamente saber comprometernos y darle buen uso a todo De movilidad a la reunión es excelente Me parece que los espacios se han dado concertadamente para que nosotros entendamos y recuperemos muchos espacios perdidos por falta de estos espacios que debieron de haber sido formulados hace mucho tiempo para los transportadores y para la ciudadanía en general Pues hemos socializado, han estado algunos ponentes nos han expuesto de qué se trata la movilidad cómo podemos mejorar y pues nos han enseñado muchas cosas que nosotros no sabíamos sobre la reglamentación y sobre cómo ser buenos actores en la vía Debemos empezar a cambiar el chic en la parte cultural Debemos aprender que si respetamos las normas de tránsito también va a mejorar la movilidad en Barranca de Armeja Me parece bien porque nos están enseñando a la gente y más a los estudiantes cómo utilizar la cebra y los andenes para que no haya ningún accidente y seamos una ciudad mejor